Hostia, buenas reacciones, no me quiera Bueno, espérense, espérense Nos vamos a ir para adelante Pero despacito, un mensual Cachón y brutal Más o menos jugó ¡Epa! Vamos para adelante 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 Hasim Joven ¿Para eso quiere suceder esta noche? Quien manda a mi se la pulvera es del esto A ver que vengo la pierna Y que en ya que aguanta las personas que ganan las mujeres, y el niño eran mujeres, y el niño no lo sufre, y el niño eran mujeres, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y arriba las mujeres solteras A ver ¿Quiénes están solteras esta noche? ¿Quiénes están solteras? 1, 2, 3, 4, 5 ¿Cuántas veces nos faltan? No como 10 ni los solteros Arriba las solteras 1, 2, 3, 4, 5, 3, 7 7, 8 Venga Y a ver que tenemos todos con las manos arriba Vamos con las manos arriba Las dos manos arriba todos a ver Sin moverlas Vamos a agarrar el paso Las dos manos arriba sin moverlas Las dos manos arriba El que no levanta la mano es el que no se bañe y se inalda Las dos manos arriba Y agarrarle el paso arriba Fue el champi 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no te pierdas mi amigo, mi amigo, mi amigo corre, mi amigo dale el segundo corre, mi amigo mi amigo mi amigo mi amigo corre, mi amigo vamos a hacer una casita vamos a hacer una casita así corre, corre, corre mi amigo no te pierdas no te pierdas no te pierdas no te pierdas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!